¿Qué me dijiste? Te lo iba a explicar con la plata en la mano. ¿De verdad crees que yo sería capaz de estafarte a ti? Ya no te creo nada, Coqui. Me has mentido millones de veces. ¿Qué crees que piensen? Si te escucho hablando de tu propia familia, como si fuéramos una cabeza de ganado. Tomando decisiones, tomándote atribuciones que no te corresponden en nombre nuestro. Pero esa plata era para todos, para tener una vida mejor. ¿No te gusta la vida que tienes? No, no, no he querido decir eso. No, tranquilo, puedes ir a buscarla donde quieras, ahora mismo. Vete. Mi amor. Yo no soy tu amor. No soy tu amor.